hola qué tal espero se encuentren muy bien pues hoy les muestro cómo tengo organizada mi área de lavado es una área de lavado pues sencilla miren aquí pues le pusimos luz arriba pues hay de esto pues hay herramientas de mi esposo entonces ocupamos esta parte para poner la lavadora es una mitad de 29 kilos pues tiene obstáculos y reseña en el canal miren pues aquí tengo organizado este es pues es para sacar ropa de contenedor aquí tengo jabón de polvo ahí tengo jabón de barra sote pues lo saqué para mostrárselo tengo poco con el organizador antes tenía uno blanco también este del mismo modelo pues solamente cambié el color aquí tengo el regulador de voltaje que sí les recomiendo que tengan aquí este contenedor lo utilizo para los broches pero ahorita está vacío porque los tengo ocupando los broches este talladorcito y aquí tengo bicarbonato de sodio lo utilizo también para lavar aquí tengo vinagre blanco también lo utilizo para lavar también el pinón y aquí pues le pongo pinón en este atomizador el organizador lo compré en el abono pues esto ha sido todo por hoy los invito a suscribirse cuídense mucho nos vemos pronto bye bye